¿Qué pasa con el turco? Yo creo que la mejor opción para dirigir al equipo es el turco, que nos puede regresar a los lugares donde pretendemos y que también va a ser evaluado semana a semana, como yo y como todo. Hombre por hombre, no tengo dudas que somos, si no el mejor de los mejores, habrá obviamente opiniones diferentes. Yo considero que sí, pero después hay que ponerlo en la cancha. De nada sirve voltear a ver y entender la calidad que tenemos. Si no podemos conseguir puntos, títulos, logros y si no podemos trabajar en equipo. El fútbol es un juego de conjunto y no basta con la calidad, basta con muchas otras cosas que esperemos que el torneo podamos dar. Sí, primero la competencia entre un equipo y otro ha hecho crecer a las instituciones. La competencia te hace crecer y el hecho que Tigres haya ganado, pues sí, sin duda nos mete más responsabilidad, más presión, aunque este equipo ya siempre la tiene. Pues haremos el intento de ganar los dos. Estaremos en cada partido muy atentos en conseguir los resultados, en poner en alto la camiseta de Monterrey, en defenderla con entrega, con amor, con pasión.